Bueno, muchas gracias. La verdad que nada, felicitar al club. Esto es un trabajo que hace mucha gente en silencio, que tiene que ver con lo que es la comisión directiva. Muchos profes que trabajan mucho desde las categorías más chiquitas, hasta lo que es la segunda, que por ahí somos, le decía yo recién a los chicos. Aunque ellos no se den cuenta, son la cara visible de los jóvenes. Y después la gente de la segunda, los jugadores, que son toda gente laburante. Y no te fallan a entrenar, y están todos los días, y vienen. Y la verdad que siempre dejan bien parado al club, más allá de lo deportivo, como grupo humano. Y tanto al club como a la ciudad de Salto. Porque realmente es un grupo humano que dentro de la liga de pergamino, lo que tiene que ver con la segunda, yo no tengo duda de que es el mejor grupo humano que hay. Te encontraste entonces con una sorpresa. Sí, la verdad que, a ver, yo vengo de trabajar en Arrecife, me crié, me formé en el club de Arrecife. Por X motivo me fui, se me abrieron las puertas acá, porque he sido un poco formador de Lucas allá en Arrecife. Y nada, la verdad que hace dos años me llamaron nuevamente de allá, y por respeto al club y por lo bien que me he sentido y me han recibido, decidí quedarme y seguir trabajando. Y bueno, el partido del otro día cerró un poquito esto de... Un coronario. Un coronario, pero como te digo, un coronario para el trabajo que hace el club, en todos sus aspectos. Pero también sirve el trabajo que hicieron como equipo ustedes. Sí, sí, no, sin duda. Tuvimos un primer torneo que fue mejor en el balance que en el segundo. Pero bueno, por un partido, el básquet tiene esto, que por ahí hacés un buen torneo y un partido de uno o dos puntos te deja fuera de una clasificación. Y bueno, en este segundo torneo tuvimos esa suerte de poder jugar esta Copa de Plata y poderla ganarla y bien. ¿Puedo hablar con los muchachos? Sí, cómo no. Mirá, bien, bien lo tuyo. Sí, sí, la verdad contento con el resultado, pero más también con el trabajo. Como decía Facu, es un grupo hermoso, da gusto venir a entrenar. Así que nada, contento. El grupo, excelente. Sí, excelente grupo y nada, el laburo del club también. Ver a los chicos contentos, festejando. Me parece que esa es la gran victoria que tiene el club. Hace 10 años no se podía jugar al básquet, no había un club de básquet en esta ciudad. Es más, era imposible que lo haya ahí. Y hoy estar acá con más de 200 chicos, con piso de parqué, jugando una final, me parece que... ¿Comparte tres títulos este año? Tres títulos este año, sí, pero más allá de los títulos, me parece que la cantidad de chicos que les guste el básquet, no solamente que vengan a entrenar, que jueguen los sábados, que vengan a haber categoría más grande, me parece que esa es la gran victoria del club. Está bien, pero los títulos ayudan mucho, ¿eh? Sí, obviamente, o hacen... por ahí le dan más visibilidad, obviamente. Pero lo importante pasa por otro lado. Voy a hablar con... este es el que maneja toda la parte de... ¿Cómo le va? Comandatato. Bien. Bueno, felicitaciones. Vos también sos parte de esto. Sí, sí, gracias. Gracias. Y, bueno, ya hablaron del grupo, hablaron de lo que es el club. O sea, agregarme algo. Mirá que tenés al lado. Tenés un ejemplo, ¿no? Ricardo es... es lo hermoso del grupo, por así decirlo. Nada. Es... es muy lindo... es disfrutar, ¿sí? Porque más allá de lo que es que... competitivamente, uno viene a disfrutar y nosotros disfrutamos todos los sábados cuando viajamos a jugar, cuando jugamos en salto. Y llegar a una instancia como esta, una final y poder ganar, se disfruta aún más. Voy a... me voy a charlar. Todo suyo. ¿Eh? ¿Qué pasa, Tato? ¿Cómo le va? Felicitación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La satisfacción debe ser enorme, por dentro, ¿no? Totalmente. Muy agradecido desde ya que hay club. Bueno, compartir con muchos exalumnos la categoría segunda. Bueno, haber podido volver porque también un poco ayudó que está el piso de parqué, ¿no es cierto? Que para la gente por ahí mayor ayuda bastante. ¿A el currillo? Exactamente. Así que, bueno, yo feliz y agradecido. Diez años de un club de básquet en salto. Sí, lo del piso ni hablar fue el sueño de toda mi vida. No, 30 años que tuve en el básquet de profe. Así que, este... A los 18 años me colgué el silbato por primera vez y lo largué a los 50. Ahora tengo 53. Estoy disfrutando ni hablar. Un agradecimiento enorme, eterno. Y, bueno, compartir ni hablar. Está mi hijo también jugando conmigo. Así que, sí. Sí, sí, sí. Es un sueño realmente, sí. Sumamente agradecido. No solamente por los partidos, sino que venir acá al club todos los días. O sea... Pasarla bien, disfrutar de esto, ¿no? Sí, pero aparte el club está abierto todos los días para que los chicos puedan venir a tirar. O sea, se ha logrado, al tener un club de básquet, que los chicos se puedan desarrollar, formar de otra manera, ¿no es cierto? En el básquet hay una parte que es iniciación, que es hasta el mini básquet, que son los 12 años. Después vienen las categorías formativas, hasta los 17. Y después vienen las categorías competitivas, que bueno, seguramente los muchachos del club estará la idea en un momento de volver a ser primera y todo eso. ¿Un poquito? Sí, que también haría falta. Sí, no digo que sea fundamental. Sí digo que los chicos que se están formando dentro del básquet, como dijeron los chicos, tantos, tantos chicos que gracias a Dios se han acercado al club. Antes decíamos sacar los chicos de la calle. Hoy yo digo sacar los chicos de las pantallas, sacar los chicos de las casas y ponerlos en un club a hacer deporte, la verdad que una alegría enorme. ¿Cuánto más tengo de Ricky? ¿Para jugar? Sí. Mientras me permitan acá, me den autorización y el físico aguante, yo estoy feliz. Te falta poco para jubilarte, pero la verdad, no sabés la satisfacción que me da verte jugar y aparte compartir contigo. Sí, sí, yo feliz, bueno, ya te digo, agradecido y también muy feliz de a los 50 años haber dado el paso al costado para que las nuevas generaciones de entrenadores se hagan cargo del club. La verdad que le ponen un corazón enorme. Se los ve la onda que tienen, que manejan con los chicos, así que bueno, ya te digo, es todo recontra positivo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Crack, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si hay mucho más para agregar después de lo que decimos, muchachos, pero algo debe haber para agregar. La verdad que, de parte mía, muy feliz de todo lo que está pasando, no solo con el club, sino con todos los chicos. Nosotros venimos creciendo con la institución, viene creciendo en cuanto a la estructura, viene creciendo en cuanto a los chicos, viene creciendo en cuanto a la competencia, porque cada vez se compite más y se compite mejor. Entonces, eso, la verdad que nos pone muy contentos, porque es el trabajo de muchos años. La verdad que, cuando yo empecé como profe, más o menos por 2018, era, no te digo que era impensado, porque la verdad es que no, porque uno trabaja para eso. Pero, pandemia mediante, o sea, todo eso fue bastante complicado, pero cuando lo ves coronado con un resultado, como que te da una energía distinta y te va como más ganas de hacer más. ¿Te asomás ahí y ves toda esa cantidad de purrete? No, y para mí es una locura, no me quiero imaginar, para Ricky, por ejemplo, que estuvo un montón de años asomarse y ver que hay un entrenamiento acá y que allá hay otro al lado, en simultáneo. No solo que hay una cancha, sino que hay dos, y más allá hay un vestuario, y más allá hay un gimnasio, y más allá hay una cantina. Bueno, eso, la verdad, es que para nosotros y para cada uno que venga al club, debe ser hermoso. Y encima que la gente te acompaña, porque... Acompañan mucho, acompañan mucho. Eso también nos pone muy contentos por la gente, porque la verdad es que cada vez que nosotros jugamos está la cancha llena. Entonces, eso también está bueno y nos pone contentos también por la gente. Gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes.